Se ha designado como relatora de la Comisión Escrutadora a la Senadora por la Provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, la que procederá a comunicarnos a la Asamblea Legislativa el resultado del escrutinio efectivizado. Tiene la palabra, Senadora. Muchas gracias. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con la previsión de los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajos firmantes en su carácter de integrantes de la Comisión designada por la Presidencia de la Asamblea para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 22 de octubre de 2023 para Presidente y Vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi ha obtenido en todo el país 9.853.492 votos. que representan el 36.78% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Javier Gerardo Miley y Victoria Villarroel ha obtenido en todo el país 8.034.990 votos, que representan el 29.99% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri ha obtenido en todo el país 6.379.023 votos, que representan el 23.81% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo ha obtenido en todo el país 1.802.068 votos, que representan el 6.73% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Miriam Teresa Bregman y Nicolás del Caño ha obtenido en todo el país 722.061 votos, que representan el 2.70% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, se deja constancia de que como ninguna de las fórmulas ha obtenido el porcentaje previsto en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional y 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, por tanto, la comisión designada considera que las fórmulas integradas por Sergio Tomás Massa y Agustino Carrosi y por Javier Gerardo Miley y Victoria Villarruel son las fórmulas que se encuentran habilitadas para la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 19 de noviembre del corriente, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Nacional. Gracias, señora senadora.